Composiciones, Abraham Vázquez, se me revisa Pues me olvidaste de volada Mientras que por dentro me desgarra el sentimiento Con amigos estás en fin de semana Pero es verdad, si era verdad No era suficiente para ti Pero no está mal, lo solía para dar Los sueños que me faltan en cumplir Pero aunque me cueste tanto Me juro que seré fuerte No hablaré mal de la niña Que dije que era mi suerte Porque aunque me suelten llanto Yo me debo de alegrar Pues honestamente no tenía Pa' sacarte a pasear Y esos ojos tan bonitos Que me regalan la vida El recuerdo de estar juntos Me ha marcado de por vida Solamente te confieso Que yo puse de mi parte Entiendo que otro partido Tal vez quiso conquistarte Suerte hermosa que descanse Que yo puse de mi parte En realidad Que era verdad, si era verdad No era suficiente para ti Pero no está mal, lo solía para dar Los sueños que me faltan en cumplir Pero aunque me cueste tanto Te juro que seré fuerte No hablaré mal de la niña Que dije que era mi suerte Porque aunque me suerte en llanto Yo me debo de alegrar Pues honestamente no tenía Pa' sacarte a pasear Y esos ojos tan bonitos Que me regalan la vida El recuerdo de estar juntos Me ha marcado de por vida Solamente te confieso Que yo puse de mi parte Entiendo que otro partido Tal vez quiso conquistarte Suerte hermosa que descanses Es, 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 es ¡Gracias!